Debido a las limitantes que suelen encontrar tanto discapacitados como adultos mayores para emplearse, la red de vinculación empresarial de Euroapan abrió un espacio dentro de sus reuniones mensuales para que tales personas describan ante los representantes empresariales de la ciudad sus perfiles y en base a ello ampliar la posibilidad de ser contratados. Al celebrarse la séptima reunión de este 2013 de dicha red, presentaron sus respectivos currículos Matusalén Reyes Lozano, de 64 años de edad, Gerardo Flores Treviso, con discapacidad en una mano, Rocio Edith Arriola Santoyo, con miopía, Jorge Fabián Hurtado León y José Gabriel Gómez Cerda, ambos con discapacidad motriz. Reyes Lozano dijo desempeñar trabajos de pintor, velador, jardinería y asistente en general. Flores Treviso y Gómez Cerda buscan ocuparse preferentemente como intendentes o vigilantes, en tanto Hurtado León mencionó que ha laborado en farmacias y comercios. Por su parte, Arriola Santoyo es psicóloga, pero no ha logrado colocarse por lo que espera ejercer su profesión. José Guadalupe Sainz Naranjo, vicepresidente de la red de vinculación, calificó de necesarias este tipo de actividades, ya que este sector de la población es un universo muy amplio de personas con capacidades que bien pueden aprovecharse en las empresas locales. Con información de Juan Barreto Chávez, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.